Dentro de las obras que estamos recorriendo, la extensión de cañería para que el agua potable se llegue acá al rincón de San Carlos Norte también forma parte de la realidad. Exactamente, bueno, gracias a un trabajo muy minucioso cuando nosotros abordamos la gestión hace 7 años que teníamos el pueblo diezmado de pérdidas, porque se habían hecho muy mal las instalaciones en su momento, colocando mangueras y no caños de PVC correspondientes. Así que eso fue una... a borrar esta problemática fue muy buena de a poco y cambiando todo, suprimiendo las mangueras por caña y demás, un costo muy muy grande, pero eso también nos sirvió cuando llegó el acueducto que lo tenemos habilitado, funcionando de diez. ¿Ustedes ya toman agua? Totalmente, sí, sí, totalmente y eso nos beneficia. Si hemos tenido algún par de días sin el acueducto por problemas técnicos del mismo acueducto, le desvió a rijón o alguna fibra óptica que falló en su momento, pero tengo que destacar que la verdad que la empresa se comporta de 10 a las 24 horas hasta acá, hace los cambios que tiene que hacer. Nosotros imagínate que tenemos hoy 35 mil litros de cada tanque de agua del acueducto más el tanque nuestro, imagínate que con las bombas, una sola bomba, se llenan todos los tanques en 9 minutos, una cosa increíble. ¿En todos los tanques de todas las casas de San Carlos Norte? No, no, y los tanques principales de abastecimiento, así que imagínate que nosotros y antes con las dos bombas nos demoraban alrededor de 12, 13, 14 minutos en pleno consumo de verano y no alcanzábamos a llenar el tanque por el gran consumo, hoy está permanentemente nivelado, que es una obra excepcional para Santa Fe y la verdad que hay que aplaudirla por eso es una inversión a futuro que no tiene nombre. ¿Ustedes llegan a cada rincón de San Carlos Norte con esta agua? Todo, todo, todo está cubierto, todo. ¿Es por eso esta obra? Exactamente, hay muchas ampliaciones correspondientes porque tenemos 14, 15 viviendas nuevas y bueno hay que llevarlas, hay que tener, piden, justamente hay manzanas nuevas donde se está poblando que también no tenían agua, así que también ya las estamos llevando, así que yo creo que eso hay que trabajar siempre pensando el hoy para el futuro no nos agarra sin papeles. ¿No tienen pérdidas ustedes como tiene, no sé, San Carlos Centro o algo de San Carlos Podemos tener porque accidentes ocurren, a veces te llaman un vecino que está floreciendo agua de un costado, el vecino te llama, vamos, enseguida cortamos, cambiamos por caño. Pero la cañería es ciertamente nueva la que está acá. No, la que se rompe es la grija, es la que siempre por ahí no hemos encontrado porque se ha hecho tan mala distribución en su momento, ni siquiera respetando las líneas de edificación, hemos tenido que cambiar, anular caños, mangueras que están debajo de la línea de edificación y hacerlo nuevamente por la cueneta completa, cuadras enteras, ¿no? Bueno, eso nos permitió, como te digo, llegar a buen término con la inmigración del acueducto, ¿no? Claro. ¿Cuánto es lo que paga la gente de agua potable aquí en San Carlos Centro? Y acá estamos en 2.800 pesos y el expediente, bueno, se cobra a partir de los 10 metros cúbicos para arriba, pero la gente en ese sentido ha demostrado un cuidado enorme del agua porque siempre estamos reiterando, tenemos un promedio de 0.8, no llegamos a los 10 metros, así el consumo promedio, ¿no? Y acá siempre insistamos, el que tiene un piletín o tenga una pileta, pida del camión nuestro que se lo llevamos con el tanque o si no que sea una perforación y no utilice el agua potable, ¿no? Que tiene un costo apreciable, que eso en un momento nos va a cambiar porque el acueducto cuando empiecen a cobrar el número va a ser diferenciado. Hoy no se cobra el agua. Hoy no se cobra por 6 meses. Ajá. Exactamente. Y cuando se empiece a cobrar, ¿cuánto se incrementaría el agua? Y no sabemos, la tasa que está dolarizada, así que veremos en el momento, hoy estaríamos hablando de un, de dólares, porque está fijada en dólares desde la primera reunión que se hizo hace 5 años, ¿no? De un 50 centavos de dólar por cada metro cúbico, ¿no? Así que veremos qué pasa cuando lleguen realmente los medidores a tomar lo que captan, lo que consumimos. La plata de hoy sería alrededor de 5.000 pesos. Sí, más o menos, sí. Hoy se está pagando 2.800. 2.800, entonces sería un número tan grande. Pensando en esto nomás, ¿no? Que nuestra agua principal que teníamos de pozo estaba en el límite de salinidad, que eso lo sabíamos, pero que se podía consumir. Ustedes lo ven en una cohetera, hacen hielo y era un hielo opaco. Ahora vos haces un hielo y vas a ver que es transparente. Ahí te demuestra la calidad del agua, ¿no? Está a nivel de la ósmosis. Así que la ósmosis en un momento ya quedamos que cuando esté todo bien puesto, todo se va a ir retirando de acá del lugar. Claro, porque ustedes tienen una planta de ósmosis. Una planta de ósmosis móvil, que son de la provincia, ¿no? Que en su momento nos dieron una mano y bueno, la tenemos ahí preservada, pero tampoco es... Y lo ideal va a sacar una calina que quiere llevarse el bidón, una canilla de los tanques de lo que es el acueducto y de ahí consumir ese agua.